Saludos, soy la licenciada Wanda González Otero, nutricionista dietista, y hoy nos encontramos en el Reumatrip en Supermax de los Filtros. Durante la mañana de hoy estaremos ayudando a nuestros pacientes a modificar sus hábitos alimentarios haciendo una compra saludable y antiinflamatoria. La alimentación es esencial y complementaria en el tratamiento médico para las condiciones reumáticas. Ayuda a mejorar la calidad de vida, disminuir síntomas y sentirse bien. Así que, acompáñenos. Vamos a comenzar con nuestra selección de alimentos y estamos dentro de lo que es el grupo de las frutas y los vegetales. Bien importante, antes de venir a hacer nuestra compra, que todos tengamos nuestro listado de alimentos. Muchas veces venimos al supermercado sin una lista y nos vemos tentados a echar alimentos que no necesariamente están dentro de estas recomendaciones dietarias. Así que vamos a enfocarnos en lo que es ese consumo de esos alimentos adecuados, sabiendo pues que son de beneficio para nuestra salud. Dentro del grupo de las frutas y los vegetales, nos enfocamos mucho en lo que es la vitamina A, la vitamina C, porque tienen un alto potencial que son antioxidantes, también nos ayudan a nivel inflamatorio. Así que dentro de estas frutas vamos a estarnos enfocando en frutas de vitamina C, como por ejemplo lo que es la china mandarina o las frutas cítricas. Tenemos lo que son también el kiwi, tenemos lo que son las fresas, las blueberries, las berries son antioxidantes, así que son bien importantes en estos procesos inflamatorios. Dentro también de la vitamina A, la encontramos principalmente en los alimentos que son de color anaranjado, color rojo ¿verdad? Así que lo tenemos en lo que son las calabazas, lo que son las papayas, las zanahorias. Así que esos son los alimentos que vamos a tratar de ir incorporando dentro de nuestro carrito, que vamos a estar seleccionando en estos momentos. La papaya, al igual que el mango, es rico en vitamina A, también nos aporta vitamina C, que también es importante en lo que son estos procesos antiinflamatorios y también para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Los mismos también podemos usarlos para nuestras batidas, para nuestras meriendas, para complemento de nuestras comidas. Así que vamos entonces a estar seleccionándolo como parte de nuestra compra saludable del día de hoy. Otra de las frutas que es rica en vitamina C, que también podríamos incorporar como parte de nuestra alimentación, es la piña. Esta pues podemos también utilizarla como parte de nuestras meriendas, postres, ¿verdad? O hacernos algún tipo de batido combinado pues con otro tipo de frutas. Así que esto es una fruta que podemos incorporar en la mañana de hoy. Nos encontramos en el área de los panes, ¿verdad? Esto es parte de nuestro grupo de cereales y farináceos y lo utilizamos mucho en lo que son nuestros desayunos, almuerzos, meriendas, cenas. Y cuando vemos toda esta variedad, nosotros decimos, ok, ¿y cuál de todos estos es el que vamos a escoger? Lo importante y la recomendación dentro de una alimentación nutricional balanceada es que nos enfoquemos en lo que son los cereales integrales. Cuando hablamos de un cereal íntegro, nos estamos refiriendo a que ese alimento tiene toda su fibra. La fibra nos ayuda a nivel gastrointestinal, a nivel cardiovascular, a nivel de regulación de azúcar. De igual manera mantiene todas sus vitaminas, principalmente del complejo B. Las vitaminas nos ayudan a nivel del sistema nervioso central y también mantienen unos ácidos grasos que nos ayudan en nuestro proceso de inflamación. Cuando hablamos de una harina refinada, lo que significa es que le están eliminando todas las fibras y solamente estamos comiendo harina blanca. Se ha visto una relación entre este consumo de harinas refinadas y procesos inflamatorios. Pero, como dentro de toda esta gama de variedad, nosotros sabemos cuál es el que nos esté aportando fibra, porque a veces nos dejamos llevar por el color, por las semillitas, por las marcas. Pues bien importante que sepamos que todos los alimentos tienen una etiqueta nutricional. En esa etiqueta nutricional vemos que hay una parte que va a decir fibra dietaria. Para que un alimento verdaderamente nos aporte fibra o que ese pan nos está aportando fibra, me debe de indicar que tiene 3 gramos o más. Esa es una buena aportación de fibra. Si tiene más de 5 gramos, pues es una excelente fuente fuente de fibra. Así que usted asegúrese que el pan que usted seleccione sea aquel que nos aporte más de 3 gramos de fibra. En caso de que usted sea un paciente que tenga alergia al trigo o tenga algún tipo de intolerancia o algún tipo de enfermedad celíaca o intolerancia a lo que es el gluten, pues entonces ahí se recomienda un pan libre de gluten. Se ha visto una relación y una recomendación. No significa que ahora todos los pacientes tienen que utilizar panes libres de gluten, pero si usted ha experimentado algún tipo de malestar o algún tipo de síntoma, pues entonces nos enfocamos por esos otros cereales. Así que vamos a hacer nuestra selección. Dentro del grupo de los lácteos también tenemos lo que son los yogurts. Los yogurts pueden ser alternativas de meriendas o de postres. Todo depende de su plan de alimentación. Bien importante en el caso de los yogurts, al igual que las leyes, vienen yogurts que son a base de almendra, a base de soya o de igual manera son libres de lactosa. Es importante en el caso de los yogurts que nosotros también nos vamos a dejar llevar por esos gramos de azúcar que nos indique la etiqueta nutricional. Muchas veces, aunque pensemos que es un alimento saludable, pudiese ser que tenga muchas azúcares añadidas. Así que vamos a enfocarnos, como hablamos anteriormente, en que esos gramos de azúcar no se nos excedan de más de 6 gramos en términos de azúcares que se le está añadiendo a este alimento. De lo contrario, si usted observa que es muy alto en azúcar, vamos a buscar una opción que sea más bajito en azúcares. Tenemos algunos que son totalmente libres de sabor y quizás usted pueda añadirle las frutas y darle ese toquecito dulce como alternativa de merienda. Las frutas que mencionamos al principio, quizás las berries y pueden ser alternativas que pudiésemos consumir. Así que vamos a hacer nuestra selección. Todas las azúcares causan inflamación, así que tratamos de limitarlo y quizás de consumir azúcares son las naturales de lo que nos aporta quizás la fruta, no la que le añadimos para endulzar. Vamos a hacer una parada en lo que es la sesión del agua, aunque no está en nuestro listado de compras. Es bien importante enfatizar que nuestra hidratación principal va a ser por medio del agua, no va a ser con jugos, aunque sean naturales, no va a ser con refrescos, bebidas azucaradas, sino que la recomendación principal es el agua. El agua es necesaria para el transporte de vitaminas, minerales, para nuestras articulaciones y para estos procesos que son antiinflamatorios, así que una hidratación adecuada va a ser con agua. Vamos entonces. Las enfermedades reumáticas es un conjunto muy variado de condiciones que usualmente causan inflamación en múltiples sistemas, pero mayormente en el sistema locomotor, incluyendo articulaciones, músculo y tejido conectivo. La buena alimentación es fundamental como parte integral del tratamiento de tu enfermedad reumática. A corto plazo te pueden ayudar a bajar la inflamación, a tener más energía y a largo plazo a tener mucho mejor peso y mejor salud en general. Tus articulaciones te lo van a agradecer. Los síntomas más comunes de estas condiciones son la inflamación en las articulaciones, en el hueso, en el tejido conectivo, que se traducen en la clínica, en lo que el paciente siente, en dolor, hinchazón, en enrojecimiento de las áreas, que pueden causar pérdida de movimiento, debilidad, malestar en general. Las condiciones reumáticas más comunes son la artritis reumatoide, la artritis soviásica, el lupus, la esclerodermia, la pasculitis, la fibromialgia, la osteoartritis, pero también otras cosas que no consideramos muchas veces como la gota y la osteoartritis.